Y no pusimos de novio. Y con el tiempo dijimos, para siempre. Después vinieron tres hermosas felicidades, que crecieron, que se fueron, y con ello nuestra juventud. Y una noche cálida, bajo este mismo cielo, pronunciaré tu nombre. Y tu boca cómplice, me responderá dulcemente con un beso. Sabremos entonces que estaremos listos para este nuevo tiempo, cuando estemos viejos. ¡Aplausos! 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 Cuando estemos viejos, ¡Aplausos! Y se nos achique el paisaje en los ojos, ¡Aplausos! Y el sol del invierno, ¡Aplausos! 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 Y anden en silencio, ¡Aplausos! 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 Y andaremos juntos, ¡Aplausos! 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 Pues seremos novios, ¡Pues seremos novios cuando estemos viejos! ¡Aplausos! Y seremos novios, ¡Te lo juro! Cuando estemos viejos, viejos, viejos